Alerta, alerta, que nadie se mueva. Comencé la búsqueda que tú estabas esperando. Llegó el momento de demostrar por qué eres tú el candidato perfecto para ser el nuevo, flamante, impactante, presentador de la mordida. Si no me crees entonces que lo diga Orlando. ¿Tú quieres ser el nuevo presentador de la mordida? Si te crees capaz de domar a la comunidad de mordiditos, sube un video a tu cuenta de Instagram contando por qué eres a quien estamos buscando para ser el presentador de la mordida. Etiqueta nuestra cuenta de Instagram, arroba la mordida PA y utiliza el hashtag casting la mordida y Virginia te estará contactando. No quiero miedosos ni cuentas privadas. Paren firme que esto va en serio. ¿Qué estás esperando? Sube tu video ya. Buenas buenas mordiditos, a que no adivinan con qué me topé hoy mientras navegaba por el Instagram con el internet para todos de veranillo. Iba a desayunar pero la iris de arco me dejó en ayuna con unas historias que posteó hoy en su cuenta de Instagram. Antes de surtirles, debo aceptar que ni Jerónimo de la Osa acarició tanto los lares como tu chombita. Sí, impactante. O sea, con la gente corta de mente, eufemismo, porque no quiero ofender. Oye, pero es que en realidad ustedes saben el nivel de endeudamiento que va a tener el país con todos esos subsidios. O sea, esta gente de verdad necesita una clase básica, básiquita en finanza. O sea, yo creo. Por otro lado, mucho que aprende con el tema de esos subsidios. Recuerden que el ser humano es pago por naturaleza. Parásitos, parásitos. Me gusta la ley del menor esfuerzo. Entonces aprendamos los países vecinos. O sea, hay cosas que no. No, el paternalismo no. No. La sinvergüentura no. Así que mucho cuidado con lo que se acepta y se aprueba y se negocia en estos momentos. Porque lo que van a pedir es más después. Por otro lado, ¿qué es lo que quieren los maestros? Si por lo menos tuvieran la educación de Panamá volando. Si por lo menos tuvieran la educación de Panamá volando. Pero quedamos de último todo el tiempo. No te digo yo niveles de sinvergüentura. De paso, nos dejó un pequeño escrito que se los leería. Pero hoy no ando en vocales ni en diptongo. Así que pausen el video y lean ustedes mismos. Buenos días, alegría. Oye, dice por ahí un proverbio. Corrige al sabio y lo volverás más sabio. Corrige al tonto y lo volverás más tonto. Que tengan lindo día. ¿Tú quieres ser el nuevo presentador de la mordida? Si te crees capaz de domar a la comunidad de mordiditos, sube un video a tu cuenta de Instagram contando por qué eres a quien estamos buscando para ser el presentador de la mordida. Etiqueta nuestra cuenta de Instagram, arroba la mordida PA, y utiliza el hashtag casting la mordida. Y Virginia te estará contactando. No quiero miedosos ni cuentas privadas. Paren firme que esto va en serio. ¿Qué estás esperando? Sube tu video ya.